Quimox filtró mi mensaje ¿Qué es lo que le gusta a Quimox? Actividad principal, la al Molestar a los humanos Masturbar, tío Hueón, nos vamos a llevar súper bien ¿Qué te hizo Quimox? Coja, eh ¿Cómo que viejita? ¿Cómo que viejita? ¿Aló? Te lo digo otra vez No te metas en lo que no sabes, poquita Ay, dime así de nuevo, zor Deja la mierda, por favor No Sos Sos